Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video. Continuando con nuestro proyecto de cómo crear un CRUD en JavaWeb utilizando tecnologías como JSF, JPI y Maven. En este video vamos a implementar la funcionalidad para poder editar un registro de la tabla clientes de nuestra base de datos. En videos anteriores habíamos visto cómo crear la parte de mostrar los registros en la vista index y habíamos creado parte del código de la parte que es editar un registro, pero no lo habíamos dejado totalmente implementado. Entonces en este video lo que vamos a hacer es implementar esta parte de editar un registro y almacenarlo en la base de datos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es primeramente crear una nueva vista. Esta vista va a permitir y a actualizar como tal un registro. Por eso vamos a WebApp, nuestro proyecto, vamos a darle clic derecho y vamos a crear un nuevo archivo. En este caso va a ser un archivo .xhtml, pero vamos a elegir la opción .html file. Bien, aquí entonces le vamos a dar a este archivo el nombre de editar y vamos a añadirle la extensión .xhtml. Entonces vamos a darle Finish y como podemos ver aquí ya nos muestra el contenido por defecto que trae esta vista. Y como podemos ver este es un contenido .html, entonces lo que vamos a hacer es a poner aquí la plantilla para poder utilizar componentes .jsf. Como ya mencioné en un video anterior, vamos a ir hacia el repositorio de GitHub. Y aquí en mi repositorio vamos a escoger el repositorio que tienen las plantillas para empezar nuevas vistas o páginas de tipo .xhtml. Entonces por eso vamos a JSF Ivernate y vamos a elegir la opción o el archivo .index.xhtml y vamos a copiar el contenido que tiene dentro. Esto lo vamos a reemplazar y ahora ya podemos utilizar esta plantilla para crear componentes de tipo JSF que nos permitan poder presentar la información de un registro y modificarla para posteriormente guardarla en nuestra tabla de base de datos. Aquí le vamos a cambiar el título, le vamos a poner editar clientes. De momento vamos a poner aquí un componente de tipo .jsf que va a ser una salida de texto para que se muestre de momento. Vamos a poner editar cliente. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente redireccionar desde nuestro cliente para que se nos redireccione a la página de editar .xhtml. Entonces lo que vamos a hacer aquí es cambiar algunas cosas. Lo primero que vamos a cambiar es que este método no va a ser void sino que va a retornar un string y por ende de momento nos va a dar error porque no está retornando nada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que haga un return y que en este return me envíe hacia la pantalla editar. En JSF lo hacemos de una manera muy fácil, no es como en JCP que tenemos que hacer algunas cosas. Aquí únicamente lo que hacemos es decirle a qué archivo queremos enviar y nada más. Entonces lo que vamos a hacer es a poner faces, vamos a poner editar.xhtml. Ponemos faces debido a que en nuestro archivo web.xhtml tenemos que todas las páginas se van a presentar utilizando el subfijo faces. Como podemos ver aquí está redireccionando hacia la página index pero anteriormente tenemos el subfijo faces. Por eso acá también tenemos que hacer lo mismo. Entonces de esta manera ahorita ya me debería redireccionar hacia la página. Por eso lo que vamos a hacer es a ejecutar el proyecto. Ahorita lo que vamos a hacer aquí también es decirle que siempre ejecute todos los proyectos en el servidor ya que esto nos demora mucho en estar ejecutando cada vez elegiendo el servidor. Entonces lo vamos a poner por defecto para que no nos demore mucho en la ejecución. Vamos a darle ok y vamos a esperar a que se ejecute el proyecto. Bien, aquí ya se nos mostró la pantalla de inicio, la pantalla index, la vista index. Vamos a darle clic en un botón de un registro y como podemos ver ya se nos redirecciona hacia la página editar de nuestro proyecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a trabajar sobre este método editar de tal manera que podamos pasar este cliente que lo hemos buscado aquí poderlo pasar hacia la página editar. Entonces para eso lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer en este caso es a crear una colección. Específicamente lo que vamos a crear es una colección de tipo map que nos permita pasar un nombre y nos permita pasar el objeto como tal. Entonces vamos a poner map y aquí vamos a poner que un parámetro va a ser de tipo string y el otro va a ser de tipo object que es el parámetro donde le vamos a pasar nuestro objeto. Aquí le vamos a dar el nombre, esto va a ser session.map y aquí hay algo importante vamos a crear esta colección de tipo sesión y vamos a ver cómo se crean las colecciones de tipo sesión para trabajar con JSF. Entonces vamos a darle igual y vamos a poner lo siguiente vamos a poner facesContext.getCurrentInstance.getExternalContext.getSessionMap Básicamente lo que estamos diciendo aquí es que esta colección va a ser una sesión y va a tener una vida o va a persistir durante toda la aplicación durante toda la ejecución de la aplicación. Entonces aquí lo que hacemos es decirle que a session.map le vamos a pasar con el método put con el método put vamos a pasarle primeramente un parámetro de tipo cadena que va a ser el nombre con el que vamos a recibir en la página o en la vista de editar nuestro objeto y le vamos a poner cliente y acá le vamos a pasar el objeto como tal en este caso el objeto de tipo cliente que buscamos lo hemos puesto como C C es el objeto que recibimos y el que guardamos el cliente que estamos buscando entonces aquí lo estamos pasando al objeto y acá este nombre hace referencia con el nombre que lo vamos a recibir en la nueva vista que es la vista editar entonces vamos a la vista editar y aquí solo como para muestra lo que vamos a hacer es a poner un componente de tipo JSF vamos a poner un componente de tipo input y aquí vamos a darle como value una referencia al objeto que estamos trayendo desde cliente bien entonces aquí vamos a poner la sintaxis que utilizamos para JSF y aquí ponemos cliente.nombres recordemos que este es el nombre con el que viene desde el managed bin y acá podemos obtener todos sus atributos de momento solo voy a poner esto para muestra que si me los está retornando entonces voy nuevamente a ejecutar y poder ver el cambio que hicimos en este momento vamos a cerrar esta página que se nos cargó en antes y esperamos hasta que se ejecute y poder ver los cambios que realizamos bien le vamos a dar clic en el botón editar y debería llevarme el nombre Andrés hacia la página de editar damos clic en editar y bueno como podemos ver aquí ya tenemos nuestro nombre en realidad no tiene todavía una estructura adecuada pero ya se nos muestra esto lo vamos a ir haciendo en el transcurso del video aquí me muestra un warning por decirlo así y me dice que esto debería estar dentro de un componente de tipo formulario esto es lo que vamos a hacer a continuación bien por motivos de que no se haga muy exceso el video lo que he hecho es bueno crear el código de la parte de la vista pero a continuación lo voy a explicar a ver entonces lo que he creado aquí es un componente de tipo formulario ya que cuando queremos enviar información desde la vista hacia el controller hacia el manager Bing es requerido que tengamos un formulario o como he dicho que la información que vayamos a enviarse dentro del formulario luego lo que he hecho es crear un panel grid un panel grid es una especie de tabla por decirlo así bueno no es una tabla pero es un panel que me permite estructurar componentes dentro de tal manera que estén en una adecuada posición aquí lo que le digo es que va a tener dos columnas la columna para que en un lado estén los nombres o mejor dicho en un lado esté el label digamos en este caso nombres y al otro lado se encuentre el componente donde voy a poder modificar el nombre el cel spacing es el espacio que va a tener entre cada columna y el border es los borders o los borders externos que tiene el panel la parte del header es como una cabecera que tiene este panel grid luego vienen los componentes como mencioné tenemos un componente de tipo label o output text que hace una referencia a lo que se trata ese campo y a continuación le va a acompañar su componente de tipo input text en donde ponemos los nombres del cliente como podemos ver aquí estamos utilizando la sintaxis que es numeral y entre llaves estamos poniendo el objeto que traemos desde el manager bin que es el que está acá abajo cliente y lo estamos obteniendo cada uno de los atributos como es la dirección como es el mail perdón en editar como es los nombres al apellido al apellido la dirección básicamente toda esta parte se repite hasta acá abajo porque son las propiedades del objeto que estamos trayendo como mencioné a un lado está el nombre o hace referencia al label de cada propiedad del objeto finalmente tenemos una especie de footer donde va a estar el botón todavía este botón no le he agregado ningún action el action me permite llevar hacia el manager bin el objeto que voy a actualizar en este caso pero todavía no lo he puesto porque vamos a crear la parte del código para poder ya actualizar el cliente entonces bueno aquí si era el panel grid y aquí si era el formulario entonces ahora podemos ir hacia nuestra vista previamente tenemos que guardar vamos a ir hacia nuestra vista vamos a actualizar y vamos a darle reintentar como podemos ver aquí ya tenemos nuestros componentes listos y aquí ya podríamos modificar algún dato para que posiblemente se guarde en nuestra tabla pero como mencionaba lo que tenemos que hacer ahora es crear un método para que en el action de de la vista editar podamos llamarlo y que a su vez haga la actualización entonces aquí vamos a poner un método un método de tipo void y vamos a llamarle actualizar vamos a pasarle en este caso va a ser un objeto de tipo cliente que es lo que va a recibir y aquí vamos nuevamente a crear un objeto de tipo cliente dado va a ser llamado cliente dado vamos a inicializarlo aquí lo que haríamos es utilizar nuestro objeto cliente dado y utilizar el método editar recordemos que este método está en nuestro en nuestra clase cliente dado y al cual le pasaríamos el cliente que le vamos a enviar desde la vista básicamente con esto ya estaríamos actualizando los valores que hayamos cambiado en la vista de editar y aquí lo que podríamos hacer es hacer un return obviamente aquí tendríamos que cambiarle que devuelva un string y aquí podríamos decirle que nos retorne a nuestra vista index.x html con eso entonces una vez que actualicemos lo que nos mostraría nuevamente es nuestra vista principal entonces ahora si como hemos trabajado en la parte de manager bin si tenemos que ejecutar nuevamente el proyecto porque esto no se actualiza sino es volviendo a ejecutar el proyecto bueno me olvidaba antes tenemos que ir hacia editar y aquí vamos a decirle en el action tenemos que hacer referencia a nuestro método de nuestro manager bin que es el método actualizar porque de lo contrario no nos va a funcionar entonces en este action de editar tenemos que poner vamos a volver acá tenemos que poner la sintaxis y sería cliente bin punto actualizar perdón y aquí tendríamos que enviarle como parámetro nuestro cliente a ver vamos a ver si está correcto el método cliente bin actualizar si yo creo que si yo creo que ya nos va a funcionar ahí entonces ahora si vamos a ejecutar nuevamente para que no tengamos ningún tipo de error vamos a darle run y ahora si vamos a darle clic en editar vamos a cambiar aquí vamos a poner otra dirección vamos a ponerle andres bello vamos a darle actualizar y bueno aquí tenemos un error vamos a ver qué es lo que está pasando bueno que nos dice que nuestro objeto 20 manager factory ha sido cerrado y asumo que es porque al editar hemos cerrado la conexión vamos a ver si es que le comentamos y luego le iremos puliendo para que obviamente las conexiones no queden abiertas y no nos haga desgaste en el consumo del servidor de base datos entonces de momento vamos a comentar esa parte de el cerrar sesión el cerrar sesión de la conexión a la base y nuevamente vamos a ejecutar el proyecto bien como podemos ver ya se ejecutó nuevamente el proyecto y podemos ver que si se actualizó nuestro registro lo que en realidad no pudo es cargar nuevamente la vista index ya que al momento de hacer la actualización es decir cuando vino al cliente al archivo cliente dado editó cerró la transacción cerró la conexión y ya no pudo nuevamente presentar la vista entonces vamos nuevamente a editar para ver cómo estamos ahorita vamos a editar ahora el email vamos a bueno no hemos puesto el email bueno esto lo pondré luego pero vamos a editar el teléfono vamos a poner 985 y vamos a dar actualizar bien podemos ver que ya se está actualizando si entonces está funcionando correctamente nuestro nuestro crudo la parte de actualizar muchas gracias por ver este video te invito a darle me gusta a suscribirte al canal y activar la campana de descripción para que recibas notificaciones cada vez que se suba un nuevo video